Imagínate, no me quería el cabrón y yo quería que me quisiera. Esta es mi segunda vez con el palito. Lo voy a presentarte como una artista nueva porque como tú lo definiste, le has estado chingando un montón de años. Sí, es cierto. Bueno, pero para todos soy nueva, así que... Nueva, como quieras. Tus canciones son llenas de drama, la verdad. La primera vez que yo escuché una de tus canciones, yo dije, Dios mío, pero cuánto drama. Entonces yo te voy a nombrar una de tus canciones y tú me dices si es de amor, desamor o parafaje. ¿Ok? A ver, si tú me quisieras. Pues desamor, imagínate, no me quería el cabrón y yo quería que me quisiera. Esta es mi otra pregunta. En realidad, tuvo alguien que no te quiso. Claro. Te rompió el corazón. Sí, me rompió el corazón. Te hizo papilla, pero de eso nació, pues, este proyecto. Sí. Bueno, es que era otro, no es solo uno. Varios te rompieron el... Mira, ese chavo, yo hice todo porque me quisiera y nomás no. Ajá. Nomás no. ¿Qué es lo que hace Mon? Cuando le rompen el corazón, pues ella crea todo un discurso. Eso fue lo que pasó, ¿no? Sí, literalmente. Siguiente canción. Tu falta de querer. También. De desamor, méndigo. Amor completo. Esta es de amor. Arrúllame, ahorcame. Cántame la tensa. Arrúllame, ahógame, aplázame. Desármame, cómeme, espúmame. Amor inquieto. Amor drogado. Amor completo. ¿Tienes un amor completo en este momento? Todos los chavos que estaban ahí derramando miel por ti. Es que ella... Sí, no, mira. Panda, pandita. You made it to the video, panda. Oye. Es que panda está enamorado de ti, pero... ¿Es cierto? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Panda, te tengo que decir que no eres el único enamorado de Mon Lafer. No, pero sí soy el más chido. Ahí se ve. Ahí se ve. Bueno, ¿traes a todos los chavos, como se dice en México, cacheteando la banqueta? ¿Verdad? Arrastrando la cobija. ¿Qué es verdad? No, pero no es como piensan, ¿no? Crean que tengo una fila. No es así. No es una fila, es filas. No, no es cierto. Y regresas a Roxy para que vean un show completo. El 20 de noviembre. Roxy me da muchísima emoción. Yo digo que no sé si vamos a lograr como... Es muy grande, pero bueno, dice que sí. Yo la voy a ver esa noche y te voy a volver a preguntar qué te piensas. Se va a llenar ese lugar. Bueno, veamos. Todo lo mejor para muchísimas gracias. Gracias por vivir. El palito, sí. El reencuentro con el palito. Muchas gracias.